Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra santa iglesia católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. El padre Federico Lombardi, director de la oficina de prensa del Vaticano entre los años 2006 y 2016, dijo que Benedicto XVI está listo para el encuentro definitivo con Dios. Así, lo indicó el sacerdote jesuita en una entrevista para un diario católico de los obispos italianos en ocasión de su próximo cumpleaños 80, que celebrará el 29 de agosto. En la entrevista publicada, el 22 de agosto el sacerdote, que también fue superior provincial de los jesuitas de Italia y director del Centro Televisivo Vaticano, recordó que pudo acompañar a Benedicto XVI por casi todo su pontificado desde 2006 hasta su renuncia en el ministerio petrino en febrero del 2013. El padre Lombardi destacó que Benedicto XVI es un hombre de estudio y lo definiría como un papa teólogo y con las ideas muy claras. El sacerdote jesuita también dijo que una virtud del papa emérito es la humildad. En los diálogos conmigo siempre habló en italiano y no en alemán, idioma que aprendió cuando estudiaba teología en Frankfurt, donde fue ordenado en 1972. Solo a veces hablaba en alemán cuando hablaba con su secretario, Monseñor George Weinwind, y tenía la fineza de repetir en italiano las mismas cosas, aunque no era necesario. Su último encuentro con Benedicto XVI. Sobre la última vez que pudo verlo, el padre Lombardi dijo que fue el 7 de mayo para contarle sobre las novedades del premio de la fundación dedicada a él. Benedicto XVI, que en abril cumplió 95 años, conserva aún una lucidez mental formidable. Tiene una memoria y una capacidad de conexión realmente notables para su edad. El jesuita dijo además que luego de ver a Benedicto XVI, le quedó la idea de un hombre que pese a su fragilidad, transmite serenidad. Gracias, creo a una intensa vida de oración. Se despide siempre, regalándote una bellísima sonrisa y se siente listo para el encuentro definitivo con el Señor. ¿Y tú qué piensas? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.